¿Qué tal viajeros? Buenos días, el día de hoy me encuentro nuevamente aquí en la Florida grabando un nuevo video para mi canal vamos a ir hasta la cascada del cacique así que no te despegues bienvenido a mi mundo Bueno, para llegar a la catarata del cacique tienen que llegar al final de la Florida por la virgencita por atrás de la virgen tienen que bajar como si fueran al rodeo y de aquí siguen la carretera hasta llegar a la Y bueno, pueden llegar aquí hasta Y o el desvío y tienen que llegar aquí y empiezan a bajar hasta la casa que llega aquí atrás y empiezan a encender Miren ahí en la curva, pues la lleve entonces aquí al respaldo que da la entrada vamos a ir Gracias por ver el video. 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 Gracias.